Muy bien, otro momento bastante interesante de la Guerra Fría. Tenemos aquí un experimento bastante polémico en aquel tiempo, el experimento de las hermanas Polgar. ¿Por qué es un experimento? Bueno, en cierto modo tuvo que ver con la educación. El padre de estas hermanas, se llamaba Laszlo, pensaba que los genios no nacían, sino que se hacían. ¿De acuerdo? Entonces, él y la mujer, se casó con él, la mujer se llamaba Clara, no recuerdo mal, se casó con él ya sabiendo que iban con los hijos que tuvieran a realizar este experimento. Los hijos o hijas estuvieran en casa y, bueno, tratarían de formar genios, por así decirlo, o sea, gente que desarrollara al máximo sus actitudes. Entonces, resulta que tuvieron tres hijas en este matrimonio. Las hermanas Polgar se llamaban Sofía, Judith y Sousa. Las tienes ahí, de izquierda a derecha, junto con los años de nacimiento. La más, la que nació primero fue Sousa, Susan, la llama también en el año 1969. Se nació en el mismo año que Isma Nathana, que hemos comentado antes. Luego estaba Sofía, año 1974, y Judith, que llegó a ser la más conocida de las tres. Llegaría a estar en el énite mundial del ajedrez. Llegaría incluso a ser la única mujer que derrotó a Kasparov en una partida, en torneo. Nació en el año 1976. Entonces, la pregunta es, ¿de qué país eran estas tres hermanas? Opción A, Hungría. Opción B, Polonia. Y opción C, Alemania Oriental. Bueno, las hermanas Polgar nacieron en Hungría. Efectivamente, de hecho, tuvieron un gran eco mediático. No solamente por este experimento, que al final les salió muy bien. Sino porque realmente en ajedrez destacaron muchísimo, ¿no? Al finales de los años 80, Olimpiada de Salónica, en Grecia, año 1988. Bueno, imaginaos, tres hermanas, la mayor, que la suya, que tenía 19 años, pero las otras dos eran niñas. O sea, tenía 14 o 15 años, tenía Sofía. Judith, creo que 12, 12 años. Entonces, imaginaos representando al equipo femenino húngaro contra las que entonces se conocía como todopoderosas mujeres en la Unión Soviética.